Habilidades de comprensión de lectura Habilidades con el profesor Rodrigo Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a mi cápsula número 2 de habilidades de comprensión de lectura con el profesor Rodrigo. ¡Venga esa presentación! ¡Venga esa presentación! ¡Venga esa presentación! ¡Venga esa presentación! Se deben estar preguntando ¿Por qué partí con la música de Indiana Jones? Y no es por mi parecido a Harrison Ford. El tema está en que ese personaje de las películas era un aventurero buscador. Y es lo que tiene que hacer cuando uno está leyendo. Porque todo lo que le van a preguntar está en el texto. Acabo de preparar un video donde lo explico todo. ¡Véanlo una y mil veces y recuerden, si acaso hay algo que no entendieron, pueden dejar en la zona de comentarios y yo clarifico todo de inmediato con ejemplos concretos y válidos. Cuídense, sean responsables. Cuídense, sean responsables. ¡Lean! ¡Vamos!